Provitilo fue un destacado actor de reparto que participó en unos 20 filmes junto a estrellas de la escena nacional como Pepe Marrone, Juan Verdaguer, Maruja Montes, Juanita Martínez, Virginia Luque, María Santos, Olimpio Bovio, Diana Ingro, Margarita Corona, Lalo Malcolm, Maurice Doubet, Raimundo Pastore, Juan Carlos Torri, Gloria Guzmán, entre muchos otros, también trabajó en radioteatros como en 1955 con Y son mis hijos junto a Ida del Mas, y los pequeños de Anita Arias y Panchito Lombard.